¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six aquí en el canal Seguimos con más contenido de esta temporada Vector Glare que como ya sabéis sale para todo el mundo disponible Para todas las plataformas el día 7 de junio Y en este vídeo amigos y amigas vamos a ver lo que son las guías de los operadores Las guías de todo en general donde te enseñan pues a cómo utilizar absolutamente todo Desde en este caso habilidades de lo que es el personaje, la habilidad en este caso el operador O desde utilizar o cómo poner una Glemore o cómo hacer Rappel ¿No? Son guías muy cortitas, son guías muy sencillas que como digo le dais al personaje Y aquí abajo en la zona de información pues os sale guías de agentes Y en este caso pues te salen vídeos de absolutamente todo Desde su habilidad, desde en este caso lo que sea su armamento En este caso Sense pues tiene esta carga demoledora Te enseñan a cómo usar la carga demoledora También te enseñan a cómo utilizar o a cómo poner en este caso la Glemore El tema de droneo, el tema de Rappel No sé, la verdad que está bastante, bastante bien y como bien podéis ver Son vídeos muy cortitos donde te enseñan, donde te explican Qué es lo que hace la habilidad, en este caso cómo desplegarla Y sobre todo pues cómo es ¿No? En este caso cómo utilizarla ¿No? Realmente es una guía muy sencillita que como digo te vas al apartado de guías de agentes Y son vídeos muy cortitos, bastantes vídeos donde te enseñan absolutamente todo sobre el Operador o Operadora Desde su habilidad hasta como habéis visto de su utilidad y de todo en general ¿No? La verdad que está bastante, bastante bien, son vídeos muy, muy, vamos, muy En este caso muy cortitos donde te enseñan y te explican pues más o menos lo que hace en este caso La habilidad de cada personaje, utilidad, etcétera, etcétera Aquí lo tenemos ¿No? La verdad que está bastante, bastante bien con una breve descripción y como digo un vídeo Pues muy cortito de 5 segunditos, de 3 segunditos donde te enseñan pues todo lo que hace la habilidad Todo lo que hace en este caso el personaje como tal ¿No? Como digo realmente esto lo vemos en todos los personajes Estas guías como digo están distribuidas por todos los personajes Nos podemos ir ahora a Pulse por ejemplo Y tener también lo del tema de las guías de agentes Y como digo es siempre lo mismo ¿Vale? Primero te explican lo que es en este caso lo que hace la habilidad del propio Operador Y luego pues lógicamente se van en este caso a la utilidad del personaje En este caso Pulse tiene alambres de espino y C4 Pues te enseñan a como utilizar el C4 y los alambres de espino La verdad que está bastante, bastante wey y a mi me gusta muchísimo Y como digo pues siempre está en este caso como primer vídeo de explicación de la habilidad A como desplegar la habilidad en este caso pulsa la rueda del ratón como yo lo tengo Para equipar lo que es la habilidad de Pulse Luego cuando el sensor de látido detecte el ritmo cardíaco de tu oponente Se mostrará un punto rojo en el monitor Básicamente te explican lo que hace el personaje y lo que hace la habilidad Está muy guay la verdad esto me gusta muchísimo Lógicamente esto pues para la gente que sepa más del juego de más pues no lo va a utilizar Pero sí que es cierto que para la gente que sea principiante Pues sinceramente viene bastante, bastante bien Sobre todo porque es que te explican todo Es súper completo y como digo te explican hasta como utilizar en este caso las cámaras Pulsando el tema de teclas y todo pulsa 5 para entrar en las herramientas de observación Y 5 para salir No sé, te explica absolutamente todo perfectamente Y la verdad que está bastante, bastante guay Aquí por ejemplo para encontrar una herramienta de observación Pulsa Q o E En este caso mientras estás en el modo de herramientas de observación No sé, mola mucho la verdad Déjenme abajo en los comentarios que pensáis, que opináis Al final esto como digo Lógicamente para la gente que lleva un tiempo jugando pues no lo va a utilizar Pero no sé, está bastante, bastante guay que metan todo este tipo de cosas Sí que es cierto que yo le daría prioridad a otro tipo de cosas Pero bueno, igualmente se agradece, ¿no? Se agradece que en este caso pues tengamos este tipo de cosas La verdad es que te enseñan todo, tío Te enseña absolutamente todo En este caso, eh, Glass, ¿qué tiene? Eh, eh, granadas flag Pues mira, también te enseñan a cómo tirar una granada, ¿no? Eh, no sé, mola bastante la verdad, mola bastante A cómo utilizar el drone Cuatro vídeos de cómo utilizar el drone Esto sería completa barbaridad, la verdad Hasta cómo hacer rappel, eh Mantén pulsado espacio cerca de una pared exterior O del borde de un tejado para hacer rappel Es que es una locura, tío Es una locura La verdad que está bastante, bastante guapo Y es súper accesible, ¿vale? En el momento que, como digo, entráis al apartado de agentes Os vais a cualquier operador En este caso a Saints Y debajo de lo que es aspecto En el apartado de información Aquí os aparece guías de agentes, ¿no? La verdad que está bastante, bastante guay Mola muchísimo Y como digo, súper sencillo Es súper sencillo Y, eh, está bastante, bastante guapo Te explica absolutamente todo sobre el personaje Y mola bastante Así que nada Eh, un vídeo bastante, bastante rápido Simplemente enseñando Pues esto Eh, pues esto que vendrá El día 7 de junio ¿Vale? Con esta nueva temporada Vector Glare Ya sabéis que aparte de todo esto Pues vienen muchísimos cambios Que estoy publicando estos días en el canal Así que suscríbete Que es completamente gratis Activa la campanita Para que te llegue la notificación De todos los vídeos que vas subiendo al canal Sobre esta temporada Vector Glare Y sobre todos los vídeos en general Que vas subiendo de Rainbow Six Y nada, gente Como digo, opiniones Abajo en los comentarios A mí, sinceramente Me gusta bastante Y sí que es cierto Que son cosas Quieras o no Que, mmm Está bien que estén dentro del juego La verdad Sobre todo para esa gente Que, como digo Está empezando Sobre todo porque Rainbow Six Es un juego muy extenso Es un juego muy complicado Para comenzar Es un juego que a día de hoy No atrae demasiado Para empezar de cero a jugarlo Y sinceramente Este tipo de cosas Pues la verdad Que lo hace mucho más fácil Porque quieras o no Antes de empezar una partida Que te expliquen más o menos Cómo funciona la habilidad Del personaje Qué utilidad tiene Cómo utilizar esa utilidad Cómo hacer rappel Cómo utilizar un drone Qué teclas usar No sé Te lo explica muy bien Y como digo En vídeos de 3, 4 segundos Así que la verdad Que está bastante, bastante guay Un placer como siempre Espero que os haya gustado Este vídeo bastante rápido Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós